Aquí estamos de regreso con más de Al Punto. Señores, y sigue en Estados Unidos el impasse para definir, por definir mejor dicho, cuál será el próximo presidente de esta gran nación, al que todo indica que sin duda alguna el presidente electo de Estados Unidos lo es el señor Joe Biden, el ex vicepresidente de esta gran nación en las gestiones gubernamentales de Barack Obama. A pesar de la rebeldía de Donald Trump, Biden será difícil de que no se corone como presidente de esta gran nación. Según los últimos cómputos, que creo que ya han variado a esta hora, no lo hemos buscado, pues Biden estaba a ley de seis votos electorales para coronarse como ganador de este torneo. Sin embargo, estaba con 264 votos electorales. Sin embargo, Trump quedó bien atrás, tenía creo que 244. Entonces, tiene la gran misión Donald Trump de primero igualar a su adversario y luego superarlo. O sea, tiene que romper dos barreras. Un proceso electoral, como nunca ha visto en la historia democrática de los Estados Unidos, con una participación masiva de gente de un padrón electoral de 2.300.000, 230 millones de votantes, casi más de 200 millones de estadounidenses acudieron a votar a la urna. Solo con el voto anticipado y el voto de correo, 101 millones aproximadamente de estadounidenses votados. Que eso es lo que ha provocado lentitud en el escrutinio, en el conteo de los votos. Porque esos votos electorales, aunque se emiten antes, deben estar dos días antes de iniciar el proceso electoral en el correo depositado, por lo menos en el correo que tenga su sello, su sello postal de que fue depositado antes o en la fecha establecida. Pues aunque sea así, no se cuentan esos votos electorales, hasta tanto, perdón, esos votos emitidos por correo y anticipados, hasta tanto no se inicie el conteo de los votos presenciales. Es una norma, un protocolo que se sigue en Estados Unidos y se debe cumplir. Pero cada vez que se cuentan votos por correo, aumenta la diferencia entre Biden y el señor Donald Trump. Los demócratas acostumbran mucho a usar el voto por correo. Y en esta ocasión, con más fe, porque todos sabemos de la pandemia del coronavirus. Y el estadounidense, aunque el presidente Barack Obama no lo quiera admitir, el estadounidense, le tiene mucho miedo al coronavirus. Mucho, mucho temor, mucho temor. Por eso acudieron en masa a votar de esta forma no presencial. Vamos a esperar que en el día de hoy, o mañana, ya viernes, se declare cerrado, por lo menos esta primera parte del proceso electoral de los Estados Unidos, que se espere ya a la primera quincena del mes de diciembre, para convocar a los representantes de los colegios electorales y oficializar el triunfo de Joe Biden. Pienso que merecido un hombre que toda su vida, 78 años de edad tiene, Biden, y de esto, 50 años dedicado a las actividades políticas. Es un abogado con poco ejercicio, porque siempre ha estado envuelto en las luchas políticas partidarias. Un experimentado político de los Estados Unidos, senador, vicepresidente, 8 años de Barack Obama. Y estoy seguro que su librito será el que tenía Barack Obama. El Obama-Key, el Obama, el seguro médico de Barack Obama, va a ser rescatado, va a ser reforzado. Vamos a esperar que esta nación, este coloso del norte, pues logre tener estabilidad. Que no, que el amigo Donald Trump, el presidente Donald Trump, reconozca, finalmente, que no fue el triunfador en este proceso electoral. Y que no fue su momento, no era su momento. Y que tienda un ramo de olivo, como decimos aquí en República Dominicana, al triunfador de ese proceso electoral. Primero, por la tranquilidad de los Estados Unidos. Ayer se escenificaron protestas en muchos estados, Chicago, Nueva York, de gente simpatizante con el Partido Demócrata, que entendían que se le estaba tratando de escambotear, de regatear un triunfo legítimamente obtenido en las urnas por el Partido Demócrata. Vamos a esperar que todo vuelva a la normalidad, que el presidente Biden asuma la rienda del poder, como establece la constitución estadounidense en el mes de enero, tal y como se establece, que en el mes de diciembre, el día 6 de diciembre y el día 21 de diciembre, se produzcan los eventos que tradicionalmente se celebran, la reunión ya de los electores. Se proyecta que el Partido Republicano seguirá controlando el Senado de los Estados Unidos, aunque no así la Cámara de Representantes, aunque ha aumentado algunos escaños, según las proyecciones de la Cámara de Representantes, lo que sí va a reducirse es la mayoría cómoda que tenían los republicanos en el Senado de la República estadounidense. Va a seguir teniendo mayoría, pero creo que por dos, la diferencia de dos o tres senadores, muy distinto, como es al momento, que tiene creo que una diferencia de 10 o 15 senadores. Pero, ojo pelado con esto, solo 33 senadores de 100 que tiene Estados Unidos, era lo que estaban en juego, a renovar los otros, porque creo que vencen en el próximo año, o en el próximo año de arriba, en el año 2022. Entonces, ahí, el pueblo estadounidense sabrá por dónde se inclina. Sí, por seguir repartiendo que el Senado de la República quede en manos de los republicanos, o por darle más poder al presidente de los Estados Unidos, que sería John Biden, dándole la mayoría en el Senado de la República. Porque un presidente de los Estados Unidos con ambas cámaras legislativas bajo su control, pues puede dar más, puede trabajar más cómodo en favor de la ciudadanía. Y Estados Unidos, como lo va a estar el mundo, no solo Estados Unidos, en el próximo año 2021, necesita tranquilidad, necesita que un presidente pueda trabajar con sosiego. La crisis económica, que nos está dejando el coronavirus, se ha sentido con mucha intensidad en este 2020. Pero en el 2021 va a ser peor, va a ser peor. Esas son las proyecciones de los economistas, de la persona que sabe de Estado. Vamos a esperar, vamos a esperar que todo siga tranquilo. Vamos a la pausa y en breve regreso ya con los minutos finales de al punto correspondiente a este día.